muy buenas vamos a grabar una sesión de 200 vamos a tratar de seguir estrategia simplificada masters pero aquí merece la pena el rol a pesar de que está short y así no se vea va a ser bastante break even e-minus limpus de early marcarle, color débil vamos a vetear, se puede vetear medio bote, vamos a vetear pequeño en esta ocasión ya sabéis que en los stakes bajos la gente se defiende bastante mal open race bueno, aquí tenemos una bottom empezar con un tercio no hacen check race, estamos bloqueando 2-2, 5-2 merece la pena el re-raise of course, estamos bloqueando dama j, aunque dama j no es de las que va a echar a raisear sería la mejor top perk que será kaku pero bueno, preferiría tener rey 2 pero al tener este blocker prefiero hacer 3bet en el flop la verdad, el jugador así morado es de los agresivos, de los que se las inventa y tal así con ese bloque espero hacer re-raise pues os voy a poner algunas luces para que se me vea mejor vamos a seguir veteando los rangos en un entorno tan débil como este la verdad es que el rey aquí no tiene showdown voy a jugar podría jugar triple barrel pero creo que va a ser más interesante jugar check y quizás hacer un bet check bet check peck no me sale la palabra bet check peck de farol bastante overfall la verdad es que este tipo de me gusta atacarlos bastante este tipo de sizings en river muy bien, no debería haber pagado la verdad bien jugado por su parte es que esa línea está overfoldeada por el pool así que bueno siento bastante cómodo vamos a defender a 2.5 no estoy seguro aquí vamos a jugar una estrategia de muy poco aunque tenemos un 75 vamos a empezar beteando que me extraña que no haya hecho rango pero bueno al final tenemos unas manos polarizadas tenemos roleado bastante así que vamos a hacer bet, bet, bet incluso este board aquí se metea muy poco pero bueno un 75 en el relojito me parecía razonable ahí cuando cojo relojito es porque bueno estoy tratando de jugar ETO pero en realidad veríamos vamos a estar pensando contra el pool todo el rato y contra el pool yo creo que tengo 3 parrells ahí van a betear el subrango de check básicamente es muy fuerte tiene bastantes manos débiles aquí A10 vamos a pagar ante medio bote hay plan contra Sb hay que flotar bastante amplio K5 completa 3-Straight las que me están entrando muchas ganas de racear aquí sinceramente estoy bloqueando a AJ yo creo que vamos a ir con nuestro rift me parece más bien manos débiles que vamos a poder presionar de cara al river creo que vamos a meter rango de nuevo bueno esto es muy explotativo pero bueno pero bueno se ve muy débil por su parte en mi opinión sin mucho sentido así que pues crazy daisy aquí vamos a hacer 3 red of course contra este jugador que es muy demasiado volátil creo que se puede sobear esta a veces la vamos a sobear directamente aquí supongo que va a tener más del 20 cuando se tiene más del 20 se puede sobear a veces directamente un poquito de a dama off array off nueves alguna pocket de 3s etc aquí voy a jugar 3 barrels estoy bloqueando muy bien el rey ahora me va a sobear algunas manos fuertes va a quedar desprotegido y va a tener bastantes 10x con el flash un 8x con el flash etc bueno ahora estoy targeteando algún rey dama x la verdad es que no estoy muy seguro pero bueno vamos a a presionar igualmente al final creo que hay overfall creo que le puedo hacer foldear una mano como rey j suited por lo menos algunas veces as 10 puede llegar a foldear j 10 puede llegar a foldear 8 7 puede llegar a foldear etc también j si las tiene puede llegar a aguantarme ahí cuando la gente está op hay bastante overfall así que me gusta bastante el triple barrel en esa situación con mucha frecuencia obviamente ases vamos a hacer 3b no se va a hacer hacerlo muy grande aunque este señor tiene un sp un poquito más así que vamos a ir a 24 así que vamos a ir a 24 y bueno si tiene reyes pues encantados no hace ser que no la verdad es que hay como un 85 pues me veo muy tentado hacer eh squeeze o dos blockers decentes cada jugador recreacional va a ser pocket per heavy creo que aquí vamos a tener que vetear a menudo pero no veo vamos a intentar deducir algo de acción a ver si es posible la dama no le ha impactado nada tiene pockets a muerte lo único que tiene es a dama yo creo que ni esa entonces vamos a apagar check y a ver que es lo que nos enseña el hombre bueno bastante si eres que tenía demasiado airecillo por eso preferir no hacer rango ahí para castigarle si éramos capaces de que metiera mano metiera fichas con manos que no debe vamos a otra vez a ponernos 100 bebés por lo menos una y la otra ramos aquí vamos a hacer call aquí tenemos implitas inversas tanto con el backdoor ahora hemos hiteado la verdad es que el rango SDH paga aquí tiene mucho call y yo creo que no va a pagar tanto quiero decir que no va a vetear tanto así que voy a vetear yo mismo aquí debemos chequear mucho pero prefiero ser yo el que chequea en este board va a tener muchas manos medias que son las que rascó yo aquí vamos a hacer 3b tenemos roleado alto esta es una frecuencia importante 6.4 va a pagar estas border bueno en 10.10.5 hay que resear a menudo o sea estrategias mergey vamos a oscilar vamos a hacer 5.5 parece razonable frecuencia alta aquí vamos a ver check 7 y el 9 no son muy buenas ahora tengo ya bastantes más x y aquí vamos a empezar haciendo delay aquí está hay over fall así que mucho ev este delay este delay esta es border vamos a abrir con un 98 bueno contra la sb este board en particular me gusta empezar a presionar no bloqueamos ninguna de las pockets a las que estamos apuntando con este combo no hace check race vamos a poder pagar no se iba a ser lo suficiente bueno para resubirme esas a menudo en este momento vamos a hacer call bueno una vez que vete aquí este saisi por muy fácil un desconocido sobre ir a 6 contra sunding 1 rey 9 vamos a vetear rango en esta ocasión creo que rey 4 no debería tener no tiene 49 subterno creo que va a ser difícil que se defienda este tipo 52 27 manos ha resubido bastante así que vamos a hacer algo así bien el guard no es muy halagüeño prefiero chequear ahora la dama tampoco es soñada ha hecho instacheck a ver si con suerte tiene la típica 8877 no creo que vaya a convertirla en blues suficiente ni de aroma en fin muy fácil los jugadores débiles podemos jugar nuestra mano y básicamente no lo vamos a equivocar mucho fall este rey 6 exactamente de los que paga un candidato para bluffear con autenticos sanguinarios guarde mucho ev para el aquí voy a tener que chequear bastante incluso podría llegar a chequear rango bueno una pta tan grande aquí tengo mucho 10x con gas dama con gas dama no sé es innecesario ahí hacer un size hit tan grande bueno guard podemos chequear rango de guard de ev para nosotros obviamente pero no sabemos que como está construyendo lo imagino que habrá bastantes pockets vamos por delante de todas las que vetean básicamente aquí check check la dama va a vetear pura no tiene 10x yo creo que aquí puedo vetear medio bote de farol al final estamos bloqueando 8-9 y yo creo que va a haber bastante over fold imaginaos que tiene algunas dobles 9-9 no va a foldear 9-9 no va a foldear si induzco de alguna pocket puedo inducir de algún 2-2-3-3-4-4 podría ser ay lástima si que la hubiera tirado seguramente mmm bueno hay un error vamos a coger el delay aquí tenemos aquí tenemos 8-8-9-8 tengo todas las manos fuertes para vetear ahora lo que pasa es que no bloqueamos ninguna doble pero bueno yo creo que este tipo de líneas las podemos atacar a menudo por parte de los rivales al final este tipo de de pers quiere bluffear en alguna línea j9 va a ser border en este entorno de rake pero bueno vamos a abrir igualmente 10 es por fácil aquí el chiste es que nos raisee así que voy a tratar de que nos raisee una vez no nos raisee a va a haber potencial bueno son manos medias yo creo que no es muy vulnerable la nuestra así que voy a apagar nada más y vamos a ver sizing del river y creo que tengo value a tercio contra 9x similar un fish y también y 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 Obviamente tengo las nudes, básicamente, always, vamos a jugar overvent Ok, por monocolor vamos a chequear aquí el cento por ciento En este meta Y aquí, creo que es suficiente hacer delay Más que suficiente Vamos allá Que contratesse Y ahora lo vamos a hacer Zeribetinsky Así a ochete O apeao, pero que me puse en manos peores Así que call, happy Happy meal Bueno, ahí tienes una mano ligeramente peor Of course Uff, aquí tenemos muchas implitas Vamos a apagar Nos mete a larguillo Así que vamos a hacer call Uy, y las Y las Bueno, 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 bueno Muy bien, te vamos a apagar por otra vez Ay Y Tengo AR3 straight Aquí nos ganamos Random Random No tiramos a nada, claro Sustancial En las manos mejores Olvídate de tirarles A nada Y aquí no sea lo que vamos a ganar A poco A nada Básicamente Básicamente Ok, baby Pues no, nos saca 25 Biplines Sea lo tonto Esto es Pol Esto es O R Easy, Easy, Squeezy Esto también Esto también Es O R Aquí Me merece la pena el check Pero sí Me merece la pena el check de nuevo Básicamente somos invulnerables Voy a vetear una pipa ahí Mega straight forward, eh Ahí la estoy jugando ahí Y a ver quién foldé antes Bueno, pues vamos a ir rapeando la sesión Vamos a ir rapeando la sesión Y creo que aquí ha estado bien Ha habido varias manos interesantes Explotativillas ahí Etcétera Así que nada Esto ha sido todo Espero que os haya gustado el vídeo Grandes cartes Nos vemos en el siguiente Dejar ahí un licazo Vuestros comentarios Chau, chau, chau